Hasta ahorita no ha habido ningún doppelganger Bueno, creo que este va a ser el primero Jajajaja ¿Qué se supone que son los doppelgangers? O sea, sí, pero son como extraterrestres ¿O qué? Esa es mi duda O sea, ¿son extraterrestres que se hacen pasar por humanos? ¿O qué son exactamente? Si lo saben, déjenlo ahí en los comentarios No está en la lista, pero bueno Espero que no se me esté yendo nada, la verdad El que sigue ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! Casi la cago ¿Cómo no se cayó entrando? Si no ve ¿Te vas? ¿Qué pasa si llamo? Sin cerrarla, sin darle aquí A ver ¡3312! Quiero ver esto Buenas, buenas muchachos, bienvenidos Hoy estamos con una nueva jornada de That's not my neighbor O este no es mi vecino Vamos a ver si no se nos cuela nadie hoy Y pues vamos a darle directo Solo lo he jugado las veces que han visto De los dos episodios anteriores, se los dejo aquí arriba por si lo quieren ver A ver, esto lo vamos a omitir porque es lo mismo Aquí me dan la bienvenida De que soy el portero Ya tenemos nuestra medallita Gracias, gracias A ver, estoy listo Yo soy bastante buenillo en esto Así que espero que no se nos pase ninguno Buenas tardes, señorita A ver Eh, piso 3, número 1 Mi Aston Piso 3, número 1 Mi Aston Está bien Espérate un momento ¡Un momento! Ok Los ojos Ok Las cejas Están bien El cabello El cabello Los labios Está bien La nariz está bien Uff Esto está bien, eh Yo no veo nada raro A ver Vamos a checar el número La fecha Está bien Eh, 78, 95, 64 78, 95, 64 52, 51, 15 52, 51 52, 51, 15 Está bien Seguimos A ver Esto está bien Pues es que yo veo todo bien La verdad A ver Vamos a llamar Es profesora Eh, 14, 25 Llamamos 14 25 A ver si nos contesta Su esposo Ok El esposo Perfecto Si es ella Si Venga Uff Eh, pues puede pasar La verdad Todo está correcto Ah Está en la No Eh, eh, eh No estás en la lista No estás en la lista Es que siempre me dicen lo mismo Es que la acabo de ver No, es que no está O sea Bueno, no está Pero bueno Te voy a dar que ya Todo está bien Listo Pase Adelante Uff A lo mejor la puedo estar cagando Pero ni modo El que sigue Te faltan papeles amigo Eh, tu solicitud de ingreso Ok Perfecto A ver Eh, albersky Birchman 1074 Está bien ¿De dónde eres? Albersky Birchman Eh, del 1 Del 2 Aquí Aquí Eres este Zapatero A ver Cejas cuadradas Circulitos Bigote de De peine Lo veo todo correcto La verdad El cabello Está bien Las orejas Está bien A ver Eh 146512 146512 986354 986354 Está bien Eh Cara alargada Esto está bien Pues nada más nos falta marcar La verdad ¿Estás en la lista? Estás en la lista Todo está correcto Estoy checando la apariencia Eh Está perfecto Vamos a llamar 2668 26 6 8 A ver si está su hermano El es albersky No o algo así Uy no me contestó nadie Yo lo voy a dejar pasar Entonces que todo está bien Adelante La parte está en la lista Todo está correcto Puede pasar Cerramos Cerramos El que sigue por favor Adelante Buenas tardes Alf Del 3 del 4 A ver 3 aquí Alf Nariz grande Tiene Sí Nariz grande Bigote prominente Está bien Eh Usa un monóculo Usa sombrero Y cara redonda Está perfecto ¿No? Las cejas Los ojos Las cejas están bien Los ojos están bien Y ahora todo es correcto No se le ve la boca Trae moño Hasta ahora todo se ve bien ¿Está en la lista? No estás en la lista Amigo ¿Por qué no estás en la lista? Interrogan Ah Ok Perfecto Me gusta A ver 0-9-63-47 0-9-63-47 Está bien 42-58 Allá vamos 42-58 Perfecto A ver si me contesta su esposa Él es Alf Ajá Perfecto Sí ya regresó Regresamos Puede pasar caballero No está en la lista Pero bueno Espero que no se me esté yendo nada La verdad ¿El que sigue? Ah Uf Uf Casi la cago Casi se me olvida cerrar la puerta Ok A ver Uniceja Nariz grande Cicatriz Lado derecho Ok Román Román Stilinski Está bien la fecha Román Stilinski Está bien Es del 1 Aquí Román Stilinski Está bien Eh 48-39-24 48-48-39-24 0-5-96-84 0-5-96-84 Está bien Eh Nariz grande Cicatriz en el mentón derecho Está perfecto Eh Ceja alargada No Cara alargada Perdón Eh Una ceja Sombrero 11-52 Llamamos 11-52 Y 2 Ok Perfecto No sé No he revisado lo de la lista No sé si está en la lista de hoy No tengo nada más que agregar Usted puede pasar Todo está perfecto Adelante Oigan Todos están bien ¿No? Cerramos Hasta ahorita no ha habido ningún doppelganger Bueno Creo que este va a ser el primero Buenas amigo Es que no puedo hacer nada contigo ¿Cómo no se cayó entrando? Si no ve Te vas ¿Qué pasa si llamo? Sin cerrarla Sin darle aquí A ver 33-12 Quiero ver esto ¿Qué pasa? Ah No se puede Necesita estar la La Ah Es que yo quería ver Quería ver Cómo los mataban Y se los llevaban Ni modo Ya vamos Gracias Perfecto Gracias Continuamos El que sigue Por favor ¿Cómo va la lista? ¿Ya pasó este? ¿Ya pasó este? Hola Estos dos Nada más Los otros no han llegado A todos les falta lo mismo La solicitud de ingreso Por favor Gracias amigo Uy Este no me No sé No me convence Francis Moses Eh Algo de ti no me convence Estas aquí A ver Pues la verdad es que está igualito ¿En qué trabaja? 0-3 del 2 0-3 del 2 Aquí Es lechero Está bien Nariz larga Eh Barbilla delgada Ojos cansados Cabello corto Usa sombrero Está bien la verdad Está en la lista Eh Vamos a checar el número 23-55-69 23-55-69 41-89-95 41-89-95 41-89-95 Está bien La fecha Está bien ¿Qué nos queda por comprobar? Llamar Vamos a llamar Porque si está Pues no es él Pero si no hay nadie Pues si es él 41-22 41-22 ¿Llamamos? ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo No hay nadie Pues puede pasar caballero Todo está bien Adelante El que sigue por favor Hola Ahí es las gemelas ¿No? Selene El 1 del 4 Aquí Selene En el derecho Está bien 78-56-13 78-53 Ah no Lo dije mal 56-13 Ok Eh 26-95-14 26-95-14 Está perfecto Tiene lunar Nariz pequeña Eh Lo de la nariz Ah Esta es delgada Cuello largo Y tiene una gemela Las cejas están bien Está todo perfecto Los aretes Todo está correcto 69-96 69-96 ¿Dónde está? 69 90-96 Ok La hermana Perfecto Yo creo que sí es Estás en la lista Si no Si Está todo correcto Puedes pasar Adelante No se me olvidó nada Adelante por favor Cerramos la puerta El que sigue Estás un poco feo La verdad Este A ver Creo que aquí se me olvidó Hacer esto Como que siento Que estoy viendo cosas Gracias Ya, ya, ya Es que No sé qué me pasó De repente Gracias Ya te puedes ir Déjame El que sigue Por favor Uy Iba a abrir la puerta No sé por qué Este está raro ¿No? Siento que está muy alto Eh Robertski Está bien la fecha 114652 ¿De dónde vives? 114652 Y pero creo que no es ¿Eh? Yo creo que no es Porque ya había llegado él Y ya habíamos llamado Y ya me había contestado Su hermano 2668 No eres tú ¿Cómo se llamaba? Robertski ¿Qué número era? Puta madre Pinche memoria culera Que tengo 2668 2668 6 8 A ver Me suena, ¿eh? Tal vez me estoy equivocando Ok, ¿es el hermano? Ah, entonces no Me estoy confundiendo Algo está raro contigo No me das buena espina A ver La nariz está bien Los ojos están bien El pelo está bien Las orejas están bien Pues parece que todo está bien 114652 ¿Ya había checado esto? 114652 28 28 289730 289730 Pues puede pasar Está todo bien Al parecer Está todo bien Puedes pasar Adelante Algo, algo Me pintaba mal De ese vato La neta No sé qué era Pero Pero bueno Pues ya lo dejé pasar Ni modo Hola No te quedas aquí Brazos locos Gracias Muchas gracias Siempre que veo un mono así Me acuerdo de Del de Mike El de La de No hiciste tu papel O anoche A ver Steven Steven ¿Y la fecha? ¿Y la fecha? Aquí falta la fecha Esto está mal Esto está mal Tú estás mal 56, 58, 45 45, 59, 65 ¿Dónde estaba? 45, 59, 65 Pinche vato Pero la fecha Está mal Lentes, cejas Quiero ver si encuentro algo más Algún otro detalle Que tenga mal La estrella La tiene mal O sea Aquí Así va La estrella va por arriba ¿No? O no sé Ya me estoy fijando En puras pendejadas 42, 42 42 42 42 Llamamos Steven No, yo no creo que sea Es que No, no Me está contestando Steven ¿Te vas? ¿Te vas? Déjame salir Ya cuélgale Gracias amigo Te vas Tú no eres No te quiero aquí Gracias Siguiente vecino Por favor ¿Qué llevas en la espalda? ¿Qué es esto? ¿Y los papeles? Ah, chinga Pues ponte las pilas Te falta lo demás A ver No, pero quiero ver si Ah, más te vale Esa cosita que tienes Allá atrás Si va A ver Tiene Ok Las cejas están bien Los ojos están bien La nariz está bien La boca está bien El cabello Todo bien Está todo correcto Con tu apariencia Tu apariencia Ok, ya me diste esto Tu apariencia está bien Estás en la lista ¿Estás en la lista de hoy? Sí Anastacha Anastacha Ok Miren Es que el otro lo tenía mal Eh Del 80 Ahí está Perfecto Anastacha Eh 132698 132698 132698 Aquí 132698 534462 534462 Ok Y ese está bien Vivo aquí Vivo aquí Vengo de la escuela ¿Dónde vivías? Ah Estudiante Ojos cansados Dos coletas Nariz pequeña Cada redonda Está todo increíble Puedes pasar Puedes pasar Está todo bien No llamé No llamé No llamé No, no Espérate 1346 Si te dejo pasar 1346 A ver A ver Natcha Ah Pero Natcha es la mamá Ah Ok Si, si A ver A ver A ver Natcha es la mamá Ah Anastacha Ah Es que era Anastacha Ok Si puede pasar ¿Está lista? Ok Puedes pasar Adelante Cerramos El que sigue Por favor Me está intentando Hipnotizar usted Se va Tiene cabeza voladora Ok Que se supone Que son los doppelgangers O sea Si Pero son como extraterrestres O que Esa es mi duda O sea Son extraterrestres Que se hacen pasar Por humanos O que son Exactamente Si lo saben Déjenlo ahí En los comentarios Buenas tardes ¿Está en la lista? No estás en la lista Amigo ¿Qué pasó? ¿Me interrogar? No Que no estás Te estoy diciendo A ver Angus Angus Cipriani Fecha bien ¿Dónde vives? En el 1-3 Angus Cipriani Está bien A ver Esperen Vamos a Es que ¿Por qué no puedo? Esto estaría chido Que lo pudieras mover ¿No? Bigote Sonrisa fea Nariz Bigote Pero no está junto El bigote Ah no Está bien Tiene parpaditos El lunar Es el lunar Es el lunar No está amigo No tienes lunar Te vas Te vas A mí no me No me la cuelas Se trabó ¿Qué pasó? Ah Te vas Gracias Gracias ¿Cuántos me faltan? Ya pasaron todos Ya pasaron todos ¿Va a llegar alguien más? Terminamos nuestro turno Se te metió algo aquí Amiga Algo tienes aquí Tienes un gusano ahí Gloria Es que no quiero ni revisarte Gloria O sea Dos del uno Es que no O sea Te vas Perfecto Gracias Muchas gracias amigo Te puedes retirar Por favor Terminamos ¿O hay algún otro? Adelante Hemos terminado Nuestra jornada Perfecto Yo digo que nos fue increíble Somos mejor que Henry O Henry Capturamos a 7 No eliminamos a ningún vecino No ingreso ninguno Es que Es que esto está muy fácil O sea Es que Nos lo deberían de poner más difícil A ver Yo creo A ver Yo creo que este va a ser el último episodio de este juego Hasta Que lo actualicen Porque yo siento que está muy fácil O sea Si le faltan algunas cosillas Porque Pues no sé Que se complique un poquito más O que te vayan cambiando la fecha O cosillas así O sea un poquito más discreto Porque siento que está demasiado fácil Hemos jugado tres veces Y las tres veces lo hemos pasado Al cien Como debería de ser Pero debería de estar un poquito más difícil Los monillos están chidos Pero vamos a esperar A que lo actualicen Para darle a lo mejor otra vez Y pues bueno muchachos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente episodio O en otro Bueno en otro gameplay Tira 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 ¡Ja, ja, 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 ja!